Mi nombre es Mercedes Fidanza, soy artista visual, ceramista, licenciada en Artes Visuales, Orientación Artes del Fuego de la UNA, docente e investigadora en la UNA también, Universidad Nacional de las Artes, Argentina. Integro dos equipos de investigación, Comunicación y Medios de Susana Sell y Cerámica Expandida, donde trabajamos además prácticas pedagógicas expandidas y nuevas formas de entender la educación con la Cátedra de Graciela Olio. Y a la vez trabajo en diversos grupos y colectivos de arte, de derechos humanos, con ejes en arte, educación y salud. Integro también la Comisión Directiva de ADAI, Asociación de Docentes y Artistas e Investigadores de la UNA, la Comisión de Género, y me interesa el trabajo colectivo en relación a nuestras comunidades. Bueno, Fronteras Migrantes es un dispositivo de taller artístico y social, cuyos ejes de trabajo son el arte, la salud y la educación. Lo diseñamos, lo creamos y lo venimos codirigiendo hace casi 10 años, junto a Paula Arellano, licenciada en Psicología. Ambas nos conocimos en la agrupación Hijas e Hijos del Exilio, y a través de un largo proceso y de muchas reuniones y trabajo colectivo, nosotras llegamos a idear, digamos, este proyecto, donde estamos realizando trabajo artístico y social, transdisciplinario, en diferentes comunidades. Estuvimos primero en Cerro Colorado, Córdoba, trabajando con los jóvenes y la situación de las migraciones rurales hacia la ciudad y viceversa, en la favela Comunidad Mangueira, en el barrio Comunidad Mangueira, en Río de Janeiro, Brasil, articulando con la Universidad de Río de Janeiro, y en Buenos Aires, en el barrio Mitre, y luego en Villa Lugano, en Cava, uno a través de la UNA, de un concurso de la Universidad Nacional de las Artes, y el último, a través de Iberrutas, también ganando un concurso internacional sobre proyectos comunitarios. En este momento estamos editando nuestro último trabajo, el desarrollado con mujeres migrantes de la comunidad boliviana, peruana y paraguaya, en Lugano, en Villa Lugano. Bueno, un proyecto que inicié este año, pero que ya tenía, digamos, varios años de soñarlo, es el de la Residencia de Arte de las Cuevas. Hicimos nuestra primera edición en este febrero 2020. Es un sueño hecho realidad, porque lo que estamos haciendo, junto a mi pareja, Cristian Colombo, es abrir nuestra casa, nuestro taller, nuestros espacios a la comunidad, en este sentido, trabajando con artistas, artistas, tanto artistas visuales, como músicos, como científicos, gente que venga quizás de las humanidades. Lo que nos interesa son, digamos, trabajar con las prácticas artísticas y otros cruces con los ejes del arte y la naturaleza. Para nosotros también es muy importante poder compartir lo que es nuestras prácticas de huerta. Estamos aprendiendo en esta nueva forma de vida. Y el concepto de soberanía alimentaria creo que es uno de los grandes ejes de este tiempo. Aprender también a producir nuestros propios alimentos, así como producimos nuestra cultura y nuestras formas de expresar lo que vivimos en este tiempo que nos toca. Durante este año íbamos a hacer otro proyecto en mayo, pero bueno, tuvimos esta situación de cuarentena que estamos atravesando todos. Así que, por el momento, los planes que teníamos de intercambio, quizás tengamos que pensarlo de otra forma, ¿no? Así como nos estamos replanteando muchas cuestiones en la educación, también nosotros nos estamos replanteando de qué forma vamos a continuar este proyecto. Y creo que justamente el trabajo con 5 Célula nos puede permitir pensar otros formatos posibles de intercambio. ¿Qué me mueve o qué me interesa de ser parte de 5 Célula? Bueno, debo decir que yo conocí a 5 Célula, a sus integrantes, en el año 2008, cuando fue la residencia de arte Morelia, en Morelia, Identidades. Bueno, fue la verdad que fue una experiencia bisagra para mí, en muchos aspectos, pero sobre todo en el trabajo con la comunidad en el territorio. Y creo que eso es algo que justamente a través de 5 Célula se logra en todos sus proyectos. Y creo que trabajar regionalmente, expandiendo, digamos, nuestras fronteras, es una tarea que corresponde también con estos tiempos, donde de alguna forma la posibilidad de conectarse virtualmente nos permite estar un poco más cerca. Y al mismo tiempo darnos cuenta de que trabajamos en muchos aspectos los mismos tópicos. donde lo más importante para nosotros sigue siendo la comunidad, el lazo social y el trabajo con los otros.